hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día tengo con ustedes un unboxing todo lo que ven acá incluido esto que se ve un poquito más lejos arriba de la pantalla lo compré en la tienda chile pesca mosca voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo trabajo todo esto lo compré obviamente porque aprendí finalmente a lo que hay detrás de la pesca lilo desde la fuente misma de un español inventado por españoles no lo que tratan de enseñar la gente que está en eeuu que una derivación bueno les quiero mostrar algunas cosas que compré algo para mí importante es esta resina uve la marca gulf ha estado dando mucho que hablar especialmente en youtube y en otros lados especialmente en europa más que en eeuu la ventaja de gulf es que tiene resina uve o sea que se cura con los uve en distintos colores y con plena negra dado que con esto es más fácil hacer el saco alar en los perdigones no voy a dejar a un lado eso lo compré estos anzuelos me los regalaron los venden en chile pesca mosca los voy a probar ahí están los números cuando ate algo con ellos los voy a nombrar les voy a decir de qué se trata también estoy viendo un tema y con lonco flies también van a saber de eso en el futuro acá tengo la boleta para mostrarles que me despacharon desde pucón acá puerto ahora salió 4070 pesos más o menos esto fue cuando estuve en la tienda junto con el wader ya se los voy a mostrar pero esto me quedé pensando porque en las cañas número 3 como por ejemplo la que tengo acá la redington hidrogen no necesita o no le sirve perdón no le sirve un carrete número 3 dado que la caña es muy larga no lo equilibra bien entonces conversando con juanjo yo estoy usando un carrete un lamson velocity pero era muy liviano para la caña y me recomendó lo que van a ver acá lo compré hay una versión un poquito más barata pero creo que está agotada y lo compré para equilibrar adecuadamente la caña y un par de cosas más también en un carrete vision como lo estuve probando me gustaron bastante espero que este sea el 56 efectivamente es el 56 porque se los mencionó el 56 es el modelo calo se los menciona porque a pesar de que la caña es una caña número 3 las cañas de pesca al hilo en numeraciones 3 y 4 se equilibran mejor con carretes más pesados de una numeración superior y en este caso por eso este es el 56 esa recomendación me la hizo antes de salir a pescar el día en que me estuvo enseñando pero bueno yo andaba con mi equipo ya y me defendí con lo que tuvo sin embargo juan cortina andaba con equipos vision y como les dije tuve la oportunidad de probarlos por lo tanto no resistí la tentación se los voy a mostrar quiero que sepan que aquí hay algunas otras cosas que les voy a ir con tanto de qué se tratan pero que se va que no que se van que esto lo compré con mi dinero salvo lo que les mostré ahí en el caso de los anzuelos en el caso del waders me hicieron un descuento compré otra resina en este caso es la clásica de gulf porque la compré porque el día en que estuve haciendo clases la mosca que estaba utilizando que era la famosa falangista falangista perdón o curio roja todo el recubrimiento de resina voló no sé si es que porque di con muchas piedras o porque pesqué tanto y en ese momento cuando me di cuenta que se estaba desarmando le pregunté a juanjo oye que puede ser mi hijo que resina estás usando y que puede ser eso la resina que normalmente estaba usando era la luna así que vamos a abordar la gulf como les he comentado en otras ocasiones la gulf no la ha tenido la oportunidad probarla así he visto la diferencia que hay con las solares y la diferencia es bastante grande y por todo lo que he visto en internet la gulf anda por ahí si es que lo mejor que las solares va a depender de las pruebas sin embargo yo la voy a poder comparar solamente con la luna porque las solares no la aprobado nunca personalmente a pesar de que estaba en clases de atrás donde personas la tienen lo otro que compré fue una línea para ninfa cuando estuve en la clase me enseñaron cómo utilizarla y la tengo y la compré solamente en el caso de que me toque participar o se haga otro campeonato de pesca acá en chile y se exija el uso de línea por lo menos ya sé cómo usarla ya sé cómo opera las ventajas y las desventajas que tiene pero simplemente por eso la tengan no lo voy a poner en este carrete voy a enseñarles a armar este carrete un carrete de pesca al hilo cuando se están preguntando ustedes bueno en el vídeo de el próximo miércoles también compré un típet en este caso un típet 3x o de 020 normalmente como esta vez pesca al hilo en europa siempre se hablan milímetros en eeuu en pulgadas y todos hablan de 020 018 etcétera en este caso son 020 que vendría a ser un 3x pero también puede ser usarse un 4x que les voy a explicar cuando tenga que armar el carrete se los voy a mostrar cómo me comprometí compré backing también para armar el carrete y ahora vamos a ver el carrete así es como viene el carrete en una bolsa parece cuero pero no es parece que es plástico además en la caja viene un manual voy a mostrar el carrete de todas formas el estuche a pesar de que no es cuero por dentro tiene un pequeño liner de flis que lo hace suave al tacto seguramente para proteger el carrete y este es el carrete un negro para abonado tiene algunas cosas que me gustan bastante como por ejemplo que si se fijan es muy parecido al lamson en qué sentido en que cuando se sella se sella con un outring no hay que andar apretando botones eso es un tema el otro es que es negro para abonado por lo tanto no brilla tanto bien indicado el 56 aquí arriba y lo otro es que tiene no sé cómo será el freno si es cónico o no pero es muy la idea por lo menos es muy similar a los de lamson y ustedes saben que los lamson me gustan mucho incluso se parece mucho a las primeras versiones del lamson light speed en este caso les repito es el modelo calu de visión y tiene es negro con unos acentos naranja el freno también estuve probando el freno cuando hice el curso muy bueno y los otros simpáticos que observen lo suave que es el carrete no suena cuando está recogiendo pero si suena cuando tienes un pique voy a tratar al ponerlo aquí así se escucha cuando tiene un pique obviamente se puede cambiar de dirección en este caso está tal como lo uso yo para recoger con la derecha y el carrete no les he dicho el precio pero vale cerca de los 100 mil pesos hay bobinas de reemplazo así que no se pierdan el vídeo del miércoles en donde vamos a armar desde cero un carrete para la pesca al hilo comentarles también que estamos haciendo varias cosas en el canal hay bastantes iniciativas ya estoy en los 9 mil 946 suscriptores cuando llegue a los 10 mil voy a hacer un concurso para todo el mundo y además nos estamos asociando con distintos youtubers que nos dedicamos al tema de la pesca con mosca en youtube estoy con conversaciones con un español para que él va a hacer un concurso en su canal y el concurso se va a tratar de que si es que están suscritos a mi canal ya canal de él entonces él va a sortear una caja de moscas que son más o menos 100 dólares en moscas porque su canal se especializa en el atado voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que lo conozcan y en la medida que va atando moscas en youtube esas las va guardando y ese es el sorteo que va a hacer cuando termine en abril de hacer sus las moscas de abril las va a agregar a la caja y las va a sortear bueno finalmente esto que ven acá es un wader les comenté a lo mejor los que son nuevos en el canal no lo saben hace dos años ya me robaron muchas cosas entre ellos un wader tipo pantalón que me gustaba mucho que era el redington sonic dry pantalón y en el caso de vision vision tiene un pantalón este es el wader también lo compré eso es lo que vale 175 mil pesos es el modelo icon guide wader en talla m me los probé parecen un poquito grandes cuando uno está de pie pero si sigue la técnica que les enseñe en agacharse para ver que no quede tirante me queda bien es importante ese punto lo otro viene con los suspensores que se sacan estos suspensores los estuve probando en seco no usé este waders pero así es como viene esta es la cintura tiene para poner un cinturón que no viene incluido pero en esta parte de acá van el suspensor que puede usar con o sin es muy probable que yo lo use sin este sistema de suspensión pero así es como queda el suspensor es elástico lo otro que no les había mencionado que tiene la tecnología f 3.5 que muchos de los waders vision la tienen que es respirable como cualquier otro viene con un repuesto de tanto tela como sello termoplástico en caso de fallas la garantía son la garantía legal en chile que son tres meses quiero mostrarles algunas cosas los botines son de neopren son formados en este caso al ser europeo he notado que por lo menos por mi contextura las tallas me quedan mucho mejor en este caso en esta talla m el pie no me queda tanto material sobrando como en waders americanos tiene una protección para las piedras que entren a los bototos con una fijación metálica para los cordones y que no se levante además este elástico de aquí tiene un elástico por fuera que hace que sea más difícil que se levante por lo tanto es muy difícil que esto se levante cuando estemos badeando está bastante bien sellado el sello es bastante ancho cosas que me fijo cuando compre un waders otra cosa que me fijo bueno esto ya lo di vuelta completo esta es la talla m como les comentaba pero en lo que me fijé van a tener que creerme es que todos los sellos internos cuando lo compré están en perfectas condiciones aquí un truco que les quiero mencionar no utilicen nunca los waders con jeans los jeans son bastante duros primero son malos porque atrapan la humedad en vez de dejarla pasar y segundo normalmente pantalones muy gruesos como jeans o cotelé empiezan a friccionar con estos sellos y los terminan sacando así que de todas formas cuando lo compré le mencioné a juan cortis que se los yo encontraba malo le voy a decir que incluso me decía que era bueno que él estaba conforme porque él encuentra que esto es un buen producto que si necesita cobrar la garantía los va a inspeccionar y si corresponde la va a aplicar lo otro es que en las piernas tanto adelante como atrás tiene más capas que el resto del cuerpo aunque el resto del cuerpo no es mucho más lo que tiene porque como no es completo de todas formas voy a hacer un vídeo en terreno usándole y contándole mis primeras impresiones todavía no lo he probado así que no les puedo contar pero por lo menos con lo que he visto desde cómo está cosido cómo están sellados que ninguno de estos sellos está suelto tiene orillas despegadas eso ya por lo menos a mí me da una buena sensación obviamente hay que verlo en terreno como les digo es una la alternativa hay weathers tipo pantalón también que se venden en chile que los vende patagonia sin embargo la talla m de patagonia me queda demasiado grande lo otro que no mencioné pero quiero mencionar es que las costuras en las piernas por los lados no existen fueron desplazadas hacia el lado exterior de la pierna si se fijan ahí se puede ver por lo tanto el roce no es tal sin embargo aquí en la parte de abajo de donde van digamos las partes justo debajo aquí donde no sé cómo decirlo en el canal pero en esta parte cierto es la cintura aquí van a nuestra anatomía y justo aquí abajo estas costuras si están al centro como en la mayoría de los otros weathers pero en las piernas no y como les decía el material de la pierna incluso al tacto se siente mucho más grueso que el resto del material y este símbolo en plástico está también a su vez sellado adecuadamente no tiene bolsillos y este elástico no lo encuentro muy bonito pero uno va al río a pescar y no a un concurso de belleza así que eso era amigos voy a cerrar entonces no se pierdan el vídeo del próximo miércoles en donde voy a enseñarles a armar un carrete para pesca Lilo no se pierdan todas las novedades del canal suscríbanse por los concursos que vienen ya sean de este canal o de otros canales amigos de hispanoparlantes que se dedican a mostrar cosas de la pesca con mosca y a tratar de difundir tanto el deporte como enseñar para aquellos personas que están o quieren aprender si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y